Miren amigos, que hermoso despertar a esta clase de mensajes Buenos días Gómez Con la nueva noticia, gracias a ti Gracias a tu apoyo Y los tips que nos has dado Vamos a abrir un gimnasio Y tenemos el grande apoyo Espero que nos estén mandando más tips Para sacar nuevos elementos del boxeo Ok, gracias, estaremos en contacto Como ven, a quien más les gustan las enseñanzas y las lecciones que les he estado dando Si tu eres uno de ellos y vives en Guadalajara Vas a estar en Guadalajara o sus alrededores El 19 y 20 de octubre te invito al diplomado de atletas y entrenadores de boxeo Organizado por ViveDelDeporte.com Así que visita la página, inscríbete Y asegúrate de entrar el 19 y 20 de octubre Para que escuches todo lo que tengo que decir Y para aquellos que no están cerca de Guadalajara Los invito a que visiten mi página de Patron Donde te puedes inscribir Y una vez a la semana Voy a dar cursos Sobre cosas del boxeo La mercadotecnia Patrocinios Técnicas de boxeo El negocio Cómo ser boxeador Bueno, pues visiten mi página de Patreon Y ahí podrán suscribirse Y recibir Cada semana Un tema distinto sobre el boxeo Como dije Patrocinios Mercadotecnia Cómo ser boxeador independiente El negocio del boxeo Técnicas del boxeo Nutrición Ejercicios Etcétera 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 Swipe up Yeah Hey